Lo resolví. Creo que lo resolví. ¿Qué resolviste? Te digo, no es un Vlogmas. Desde el principio que esto no fue un Vlogmas. Tampoco fue un NaviVlog, tampoco fue un VlogDat. Este es un NaviVlogDat. Hey guys. Octavo día del NaviVlogDat, donde posteo un video a diario hasta llegar a Navidad. El día 8 nos dice algo en especial, que ya llevo una semana haciendo este NaviVlogDat. Ya había olvidado lo cansador que sacar un video diario, loco. Ha estado super divertido. El Preguntalarme ayer estuvo muy entreté. Un poco largo, si o no. Pero recuerden, siempre que los martes son el día de enviarles preguntas al árbol. Preguntar a un árbol. Salió un poco a pasear y pensar un poco en qué se ha identificado. Sacrificarlo a horas de almuerzo para editar el Vlog y así poder no sacrificar otras cosas. Por ejemplo, compartir con la Monza en la noche o no quitarme horas del sueño. Que al principio era la mayor baja de sacar un Vlog diario. Que no dormía nada. Y siempre estaba en lucha eterna con lograr unas horas sanas del sueño. Pero lo estamos logrando. Y ahora me toca ir al supermercado porque la Monza va a salir de la pega. Y lamentablemente ella trabajó los feriados. Le haré un almuerzo. Hoy día haremos Gohan fast. Hoy día haremos Gohan fast. Gohan fast. Que es su Filadelfia. Espárrago porque nunca está de más el espárrago. Y un pimentón para darle color. ¿Por qué no darle color? Malas noticias. Para la Monza teníamos tanta hambre que nos comimos en Gohan y no me quedó ninguna imagen. Pero creo que voy a subirla a Instagram. Así que síganme en instagram.com.saucebabilonia. Por lo demás, esta semana de este vlog más, este Navi Vlog Dad, me ha hecho pensar ¿Por qué ven ustedes estos vlogs? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta el género vlogs? Puedo decir que veo muy pocos vlogs. Veí el de Gacy que ya no está. Y veo el de La Felicia. Pero nada más. Porque ya he preguntado antes. Pero en los comentarios he visto que hay caras nuevas. Entonces quiero preguntar de nuevo ¿Por qué ven vlogs? Y ¿Por qué en particular ven este vlog? Quiero incentivarlo a que comenten. No por hacer crecer mi canal o tener más feedback o tener más números. Sino que en verdad a mí me ayuda Caleta eso para desarrollar nuevos temas. Crear nuevos contenidos. Y tener nuevas ideas. Porque hacer 7 vlogs a la semana es Caleta. Y estoy preocupado. Muchas gracias toda su compañía hasta este episodio el 210. Día número 8 del Navi Vlog Dad. Ojo ese nuevo hashtag. Nunca sé cómo desperderme. Y este es el Gohan falso. Auspiciado. No. Por cross. Y ahí está la Monse. No. 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 Gracias.